La primera vez desde el ataque al Capitolio, hoy día rinde cuentas ante el Senado el director del FBI, Christopher Wray. Se espera que la investigación de esa agencia federal sobre el asalto a ese símbolo de la democracia el pasado 6 de enero, así también como el tema del terrorismo doméstico, se entre en el debate. A propósito de este lamentable acontecimiento, una investigación de la Universidad de George Washington reveló que la mitad de los acusados por su participación en esos hechos del asalto al Capitolio no tenían conexión con grupos extremistas ni tampoco tenían conexión entre sí.